Sí, ¿qué tal Mabel? Estamos unidas a las plataformas aquí en el aeropuerto frente a la dirección de despacho de descargas de equipos del aeropuerto Sirio Petiro. Se está hablando ahora la diputada Rocío Vallejos, estando declaraciones con relación a la inspección que estuvo haciendo recién. Vamos a escucharla con respecto a esta situación. La cara que llegó el lunes y el martes, diputada, ya se podría liberar el día de hoy. Esta cara seguramente no porque es una cara importante y va a tener su tiempo, pero las otras dos caras sí ya se podrían liberar hoy. Una parte, una parte ya está totalmente autorizada por las autoridades. Vuelvo a reiterar, de alguna manera el procedimiento que se está haciendo en área aduanera se complementa porque aduanas no tienen por qué hacer esa verificación en específico, pero se sumaron a esta verificación tanto personas de la SED que están acá y también funcionarios de Dynavisa. La parte de los trajes ya están autorizados por Dynavisa, cumplen con los requerimientos. Entonces eso también estamos viendo de que ya se libere hoy. ¿Por qué? Porque después tiene otra vez todo su trámite administrativo de entrega. Ellos están también en conflicto con salud, tienen que solucionar eso. Y para mí, personalmente, lo más importante es que esto llegue a los médicos cuanto antes. Hay que agilizar todos los procesos necesarios cumpliendo con las normativas. Me parece bien que la verificación se haga ya por parte de Dynavisa acá, pero nos preocupa muchísimo a los diputados que vinimos estos cuatro días prácticamente muertos. Entonces, por eso lo que estamos haciendo es comunicarnos con las autoridades. Incluso hablamos con el mismo presidente de la República y con el presidente, perdón, el director nacional de aduanas para agilizar todos estos trámites. ¿Cómo se le respondió al presidente de la República? Que no había problema, que le iba a decir al director de aduanas que se comunique conmigo. Y que también me dice el director de aduanas que las instrucciones son del presidente que se hagan todas las verificaciones antes de la liberación. En conclusión, hay dos cargamentos. Uno que llegó en la semana donde tenemos mascarillas y tenemos trajes de protección. Los trajes de protección ya tienen autorización de Dynavisa para su liberación. Entonces, ya va a depender las instrucciones que reciba acá el director, el administrador acá de aeropuerto de aduanas. Ellos están para trabajar, está todo el equipo predispuesto. Y por otro lado, tenemos el cargamento que llegó hoy, que es un cargamento muy importante, donde también lo que solicitamos es que se agilice todo ese proceso complementario al despacho. ¿Se va a trabajar todos los fines de semana? ¿No sabe? Yo creo que ustedes tienen que hablar directamente. Ya conseguí una entrevista con el director de aduanas. Lo que nosotros pedimos es que se habiliten los días feriados para agilizar. Y lo más importante, acá lo que no tenemos que perder el foco es que esto tiene que llegar a nuestros médicos cuanto antes, a nuestro personal de blanco, que sabemos que hay áreas, sobre todo toda esta gente que está en contacto con los infectados. Y tenemos que darle protección para que a la vez nos puedan proteger a nosotros. Sobre todo que en una situación de crisis como la actual, debería haber cierta premura para atender este tipo de situaciones. Como bien señalaba, se realizaban los controles, pero desde el martes están las cargas acá retenidas. En teoría eran cargas urgentes, diputada. No, claro, a eso nomás, yo justamente eso es lo que quiero recalcar. Estaban retenidas porque estaban siendo sometidas a un proceso de verificación también por la SED y por Dynavisa. Vuelvo a reiterar, de ese grupo ya están habilitados, por lo que me dicen tanto los abogados como el administrador de acá del aeropuerto, que están autorizados por Dynavisa los trajes, no los tapabocas seguirán retenidos. Entonces, lo importante es que este segundo cargamento, cuanto antes se oficialice el despacho, para que se habiliten las oficinas administrativas, se oficialice el despacho a fin de que se pueda proceder al mismo procedimiento, valga la redundancia, que se estableció y que son instrucciones para que se verifique esa mercadería. Bueno, ¿por qué me decían ellos que es importante ya hacer una previa? Porque sabemos que en el mundo entero lo que está ocurriendo es que los productos chinos, si bien tienen la capacidad de hacerlo en gran volumen, muchas veces ese volumen no se corresponde con la calidad. Entonces, es un procedimiento extra, como decirlo, lo que se está llevando a cabo acá. Y lo que estamos haciendo es todo el esfuerzo, hemos hablado con el presidente de la república, con el director de aduanas, estamos en contacto acá con, lógicamente, con todo el personal que está acá, con los abogados, y la idea es que todo esto se agilice porque cuatro días es demasiado para que esto espere a fin de que comience el trámite. Para aclarar, estos días feriados son el argumento de por qué no están las oficinas administrativas aduanas trabajando con este operativo. Es que es normativo a general, ¿verdad?, de que los días feriados no se trabaja, ¿verdad? Entonces, tiene que haber una habilitación especial y eso estamos pidiendo y ya nos dijo el director que sí, que se va a estar habilitando. El hecho de que Inavis acepte, ¿esto significa que también sería aceptado con sus especificaciones y su calidad por el Ministerio de Salud? Bueno, esa parte yo ya no te puedo contestar, eso ya será seguramente en el momento de la entrega. Eso es muy importante tu pregunta, porque en realidad generalmente todo este proceso es lo que ocurrió con el primer cargamento, ¿verdad? Se hizo una verificación exhaustiva y suele ocurrir muchas veces en muchas otras licitaciones donde el producto finalmente entregado no es el que no se corresponde con lo que estaba en el pliego de base de condiciones y con lo contratado. Entonces, esa verificación final igual va a tener que hacerla seguramente Salud. Entonces, habría que ver con las autoridades de salud, si ya la intervención de Inavisa en esta etapa a ellos ya les da como, bueno, Inavisa de parte del Ministerio de Salud también, si ya es como un aval para la aceptación, pero son cuestiones administrativas que yo no tengo la respuesta. ¿Por qué se corren con que estos productos permanezcan en la intemperie y no se han verificado y retirado ya desde el periodo? Justamente recién estábamos verificando las condiciones en base un poco a la queja de los representantes de la empresa, me fui a ver cómo estaban, realmente algunos estaban apilados de una manera que si llega a llover, gracias a Dios, tenemos un día espléndido, pero no sabemos cómo serán los siguientes. Entonces, podrían estar bajo riesgo y vino gente de la DINAC que estuvo poniendo más paletas a fin de redistribuir mejor la mercadería que ya está. Ahora, la preocupación es que lo que está, no sé, no se ve desde acá, ¿verdad? Bueno, lo que está al lado del avión es muchísima mercadería, es muchísima. Son 90.000 kilos de productos entre lo que llegó la otra vez y lo que llegó ahora. ¿Hay espacio para tener todo esto bajo techo, que no corra riesgo de mojarse y demás? Bueno, esa es un poco la preocupación y por eso es que nosotros estamos un poco apelando a que esto pueda, lo que ya está para ser liberado, que se libere, que son 760 bultos y paquetes. No son demasiado grandes las cajas, pero sí, es un volumen importante que haría un espacio. Bueno, dicen los de la DINAC que hay espacio como para meter esa mercadería, pero tendríamos que ir viendo. Es también preocupante porque, lógicamente, que al abrir, o sea, en este momento al bajar de los aviones, esas mercaderías están súper protegidas. O sea, tiene todo un embalaje muy importante que las protege de cualquier inclemencia del tiempo. Pero una vez que se trae al área que está más cerca de acá, donde estamos nosotros, nosotros, eso se va a tener que sacar todo eso y ver cuántas cajas hay de cada tipo de producto para contrastarlo con lo que dicen los documentos, perdón. Entonces, estamos preocupados también por el espacio, ¿verdad? O sea, igual se está previendo carpas y todo lo demás por si esto se atrasa más. Pero acá lo que nosotros pedimos concretamente, o sea, volver a hacer un redondeo, una conclusión. En primer lugar, tenemos un grupo de mercadería que llegó en la semana. Los trajes, según lo que manifiestan las autoridades y los abogados, ya están autorizados por DINavisa. Eso puede ser liberado. Por otro lado, tenemos los tapabocas estando en un proceso aún de revisión. Por otro lado, tenemos la gran cantidad de mercadería que llegó hoy, que lo que queremos es agilizar, que se agilice el procedimiento, se habilite las oficinas aduaneras hoy para que se dé entrada al despacho y pueda comenzar ese proceso de revisión extra que se está haciendo a fin de liberarlos cuanto antes. Con DINavisa, evidentemente, todos los cargamentos se van aceptando acá en Paraguay, pero todavía falta el gran filtro que sería la especificación del ministerio para saber qué ellos pidieron. En síntesis, no tenemos garantizado todavía como médicos y profesionales de los hospitales que ese cargamento sea el adecuado y que llegue a los hospitales lo más prontamente posible. Porque entendemos que todavía tendría que pasar de aquí a los depósitos del Ministerio de Salud, tienen que entrar en cuarentena, se tienen que ver las especificaciones y la calidad y posteriormente ser distribuidos a los hospitales. Algo que todavía a nosotros nos preocupa porque el proceso podría durar inclusive más de 15 a 21 días y podríamos estar llegando tarde si es que los casos se despegan en una semana. Bueno, yo no te puedo afirmar exactamente. No sé si, por eso, voy a averiguar si hay alguien de DINavisa ahí para tener una precisión más exacta sobre tu afirmación y para hablar con ustedes también. Si es que ellos, por ejemplo, ya están verificando sobre el pliego, ¿verdad? Yo no tengo esa información, pero sí me preocupa al igual que vos y por ustedes el tema del tiempo. Cuatro días que esté esto sin que se ha trabajado es demasiado tiempo y eso es lo que estamos ya logrando con las comunicaciones que mantuvimos de que se abran las oficinas y que se acelere ese procedimiento. Y coincido contigo, la prioridad son ustedes, son los médicos, son los personales que están en el frente de batalla y agilizar este proceso.